Un alioli, pepinillos, chimichurri, salchicha argentina y un pedazo de pan. Es todo lo que necesitas para cenar hoy. Vamos a prepararlo. Bueno, primero vamos a cortar nuestra salchicha argentina en dos y le vamos a quitar la carcafita esa que trae, ¿no? La quitamos y listo, la tiramos a un lado. Listo, en un sartén con un poco de aceite bien caliente vamos a dorar nuestra salchicha argentina. Vamos a esperar a que se dore de un lado y luego la volteamos. Vean qué rico se ve eso. Vamos a esperar un poco más, la vamos a mover alrededor del sartén para que se caliente más y la volvemos a girar. Ahí está, miren, ese es el colorcito que esperamos y esperamos un poco más. Vamos a agarrar un poco de mantequilla. A mí me gusta agarrar la barra completa y calentarla para ponérselo en el pan. Es más fácil así untarlo. Quitamos la salchicha y ponemos nuestro pan a dorar. Va a agarrar un colorcito muy bonito, muy rápido. Y vamos a armar nuestro sanguchito. Vamos a empezar con un alioli de ajo que preparé yo. Luego les pongo la receta y lo ponemos en la parte de abajo y encima ponemos nuestra salchicha argentina. Luego ponemos otra capita del alioli de ajo con una pequeña cucharada de chimichurri también hecho en casa. Luego también les paso la receta de eso. Y el toque secreto es estos pepinillos que yo igual preparé en mi casa. Próximamente les llega la receta. Y una capita más del alioli de ajo. Y listo. Coronamos al rey. Y partimos a la mitad para que veamos el cross section. ¿Cómo nos quedó? Tengo hambre. Y así es como vamos a preparar este delicioso sándwich con salchicha argentina, alioli, provechito. Vayan a hacerlo. Saludcita, provechito. Prepárenlo. ¡Mrescentes! ¡Muscríbete al rey. ¡Muscríbete al rey.